Es la presentación oficial del libro, el libro salió hace un par de meses, pero yo lo dije hace tiempo y lo sigo sosteniendo. Mis libros arrancan en Chacabuco, o sea, la primera presentación oficial yo la hago en Chacabuco, o sea, ahora sí, pero en Perón ya tenemos concretadas algunas presentaciones en Mercedes, en el mismo Luján, ya tenemos algunas presentaciones, pero serán después de Chacabuco. Pero, bueno, indudablemente sí, yo rescato el apoyo que tuvo el libro, por un lado por el Ateneo Jauretche, que quisieron ellos estar y acompañar y estar al lado mío, y por el otro lado Darío Golía, que Darío cuando se enteró que yo tenía escrito el libro, se comunicó conmigo, me dijo, mirá Roque, mandame el libro, quiero leerlo, quiero verlo, yo se lo mandé, había llegado hacía muy poquito, le mandé un libro, inclusive se lo mandé por correo, y al poco tiempo me enteré que lo había declarado de interés legislativo. Para mí eso es un orgullo, porque yo trato de ser objetivo cuando escribo historia, lo he hecho con mis libros anteriores y lo seguiré haciendo, trato de ser lo más honesto posible. Pero con Perón había toda una historia porque hay una militancia mía de muchos años dentro del radicalismo, fui dirigente radical, escribí muchísimo sobre el radicalismo. Y todos se preguntaban, ¿va a escribir Perón, Perón? Claro, elige ahora un libro, una biografía encima, porque es una biografía sobre el general Perón. Me parece que la Argentina en estos 205 años de historia debe festejar dos grandes décadas ganadas. La primera fue la radical del 16 al 30, 14 años pero es esa, y la segunda son los 10 años del gobierno peronista. Digo porque pasaron muchas cosas, se creció muchísimo, pero no se creció como hasta esa época era que quien solamente creciera era la oligarquía, quien solamente se quedaba con tierras era la oligarquía, quien solamente tenía acceso a la vivienda era la oligarquía, quien solo tenía derecho a la salud era la oligarquía, etcétera, etcétera. Sino que el pueblo, primero con Hipólito, la clase media, y después con Perón, el trabajador y el obrero, comenzó a adquirir derechos que hasta ese momento eran negados. Y la única democracia que había vivido la Argentina entre 1862 y 1946 era los 14 años de gobiernos radicales. Era la única democracia que había vivido el país, lo demás fue fraude, corrupción, negociado, gobiernos oligárquicos, candidatos puestos en el Jockey Club, se reunían, usted es senador, usted es diputado. ¿Con Perón vuelve la democracia? Con Perón vuelve la democracia. ¿Vos sabés que Braden, que es el gran enemigo, el embajador norteamericano que se pelea con Perón, yo les puedo contar algunas historias, Braden, Braden dice que va a haber fraude, que van a ganar por las buenas, por las malas, el peronismo en el 46, y Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, manda veedores a fiscalizar la elección del 46. Yo tuve acceso al informe que mandan estos veedores, dicen, le comunicamos al Consejo de Estado de los Estados Unidos, no haber visto un solo hecho de corrupción a lo largo y al ancho del país, ni siquiera de fraude ni de especulación política. ¿Pero vos contás las dos etapas del peronismo? Es una biografía que termina, la primera parte termina con el derrocamiento Perón en el 55, la segunda parte del libro es novelada, todo el exilio que lo cuenta el mismo Perón en primera persona, y el libro termina en el 73. Porque como es una biografía de Perón, yo creo que el Perón que llega, yo podría haber estirado hasta la muerte, pero me parece que el Perón que llega ya es un Perón devaluado, él mismo dice, soy un león herbívoro, es un Perón que llega a un país que está incendiado, un país que él dejó y que ha cambiado muchísimo, está furioso con un montón de cosas que no sabía que están pasando, quiere arreglar donde tocaba, se caía. En algún momento, lúcidamente, él ve la posibilidad de generar una alianza con el radicalismo e ir a las elecciones con la fórmula Perón-Balbín, eso estuvo por hacerse, en algún momento le prometen a Balbín, Balbín acepta. El abrazo, el saludo. Después el famoso abrazo, después la despedida de Balbín en el relatorio. Pero él dice, bueno, como medida, juntemos, juntemos no. Ya en su momento, él en el 46 le propone que se presencia a Sabatini. Es decir, ese acercamiento, hay una frase que yo la tengo registrada, que hoy la voy a decir, que cuando Evita le dice al partido peronista, al laborista, cuando Perón dice que se disuelvan y todo lo demás, después de las elecciones, en el 46. Le dice, fúndanse todos con los radicales. Le dice, júntense todos con los radicales, hagan un solo partido, porque, dice que se da vuelta, nos mira, no se olviden, yo soy radicala. Roque, gracias. El mensaje se entendió, Clarice. Está. Entonces nosotros no podemos hoy, como argentinos, seguir dirimiendo un River Boca entre los dos grandes partidos nacionales populares. En este momento, estoy escribiendo ya, y bastante acelerado, una biografía novelada de Alem. Por curiosidad, ¿lo hacés solo los libros o tenés asistente? No, los hago solo. Tengo muchísimo material, muchísima investigación. Yo trabajo todos los días 10 horas. Todos los días, de lunes a lunes, 10 horas. Hago 5 a la mañana de escribir y 5 a la tarde de investigación.